¿Qué les digo primero? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son tres series las que están encuestas en esta obra. Una son de Vita Recente, son una serie de imágenes muy reconocibles de ella, todos los trabajos están hechos en base a fotografía. ¿Cómo lo organizo? Bueno, si tenés que contar otra cosa, darte cuenta. Sí, sí. Ahí va eso. Entonces, en principio, yo lo que hice fue un dibujo muy chico, una medida a cuatro, blanco y negro. Y después de cierta pregunta, vamos a ver si me puedo romper la cuestión del dibujo en sí, otra, porque lo que queda como de foto. Entonces, iba, sacaba fotocopias, las ampliaba, las juntaba, iba quemando el dibujo. Y una vez que estaba quemado el dibujo en sí, bueno, ponía la foto en el piso y ponía un dibujo en el dibujo en el trabajo en sí. Después se me ocurrió la cuestión de mezclarlo con la estampita religiosa. Que las frases sean su virulento mensaje, ¿no? Más allá de la cara que tenía la imagen. Entonces, te puedo decir que con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los humildes enojada o sonriente. ¿Qué preferís? Entonces, yo lo que hacía era un contrapunto entre el mal, entre la risa de una persona que termina siendo como adorable y su mensaje potente, ¿no? Y, bueno, la técnica en realidad surge de… yo vengo del campo publicitario y me formé con dibujantes que hacían bocetos de las piezas gráficas, incluso dibujando la tipografía que se iba a usar. Con una perfección, lo hacían más, muy rápido, parecían piezas que se podían publicar tranquilamente y eran bocetos, ¿no? Entonces, si se acercan, en estos casos, acá, como tratamiento, la tipografía está pintada, todo está pintado. O sea, desde acá, la tipografía… ¿Vos la pintaste a mano? Todo es a mano, todo es a mano. Sí, está perfecto. Sí, sí, sí. La tipografía… La tipografía, sí, sí, sale como que está… Claro, me dijo… Yo creo que era parte del boceto o de la fotocopia… No, no, no. Está muy perfecto. Sí. No va a pasar nada, perfecto. Criticamos la construcción. Claro, pero es imposible. No, no, no. Este… No es un gran… El color es una… Es una búsqueda de contraste… Sí. Que rayan un poco con… El color que se tuvo, también. Ajá. Por eso decías… Viste que vos hablabas de la paleta de color. Y muchas veces, este… Uy, no tengo más, este… Tal color. Sí, pero es haber aprovechado los recursos que hay. Y me siento con los colores que hay. Y por ahí, a veces que, por ejemplo… No sé… Igual… En este… En este… Esto tenía otro color. Pero… En ese naranja funcionaba otra cosa… Otro color. Sí, sí. Pero este… Era lo que tenía, en sí. No, me parece súper interesante porque… Dice, entiende, por supuesto, una búsqueda de contraste, pero sin caer en lo obvio de, no sé… Contraste complementarios o… Claro. Me parece que conseguiste un contraste… Mucho más orgánico e interesante con… Mira… Con cada una de las cebitas, ¿no? También… Sí. Hay… No tiene que ver. Lo que voy a decir no tiene que ver conmigo. Pero… ¿Conocen a un pintor que se llama Gorriarena? Pablo Gorriarena. Yo no lo conozco. Es un pintor descomunal… Sí. Que pienso que jamás podría haber enseñado académicamente. Y el tipo, en el taller, te decía que los colores son como las relaciones humanas. Vos decís… Uy, voy a presentar a Silvia con Alberto porque… Funciona. Y resulta que los juntás. Y no funciona. Y… Y los colores pueden llegar a pasar eso. Entonces, él… Me acuerdo que nos hacía hacer unos ejercicios que eran muy abstractos. Que eran… Ponerle una hoja de esta medida, más o menos. Y con unos… Unos cuadrados. Que uno dibujaba lápices sin mayor importancia. Eran rondos. Entonces, el tipo decía, bueno… El primer color que se te ocurra sin pensarlo, sin intelectualizarlo. Claro. Más sintiéndolo. Sí. Un color. Bueno, ese color, ¿qué te pide al lado? Y así hasta completar todo. Los primeros diez ejercicios no pasaba nada, con nada. Pero al número quince… Ay, acá… Acá hay tres colores que funcionan. No se sabe bien por qué, pero funciona. Y el resto por ahí ya no servía mucho. Sí, pero funcionaron para generar la búsqueda y llegar a eso. Él hablaba de interrelación de color. Que un color no siempre funciona en un espacio de la misma manera en todo momento. Ahí sí. Entonces, terminar… Bueno, yo terminé creyendo más en eso que en la paleta misma, ¿viste? O sea, la paleta de diseño gráfico, por ejemplo. Que sí o sí, jugá con esto. ¿No? Sí. Me parece que eso está buenísimo. Qué bueno que lo comentaste. Porque es reinteresante esa búsqueda experimental y siento que se reventuó. Porque es esto, no se va. Se nota que lo está sintiendo y lo está… Por momentos, sí. Por momentos está totalmente intelectualizado. No, no, no sé. Hay momentos que sí y hay momentos que no. No sé si quieren seguir alguna otra pregunta de esto. ¿La cantidad que dijiste por algo especial? Hay más, pero no están acá. Está bien de ver. Hay uno que está… Uno está en el… Había uno grande que está en el Instituto Patria. Este… Y otro está en el Instituto Cultural de la… No, pero si quisiste más también… Sí, sí, sí. Sí. Y hay un par que no están porque, bueno, están en colección. Eso también cuando haces una muestra, también pensás en el lugar, en el espacio, ¿no? A veces sí y a veces no. Ah. Porque… Me dicen, mirá, esto es para presentar… Para empezar es todo un trabajo político. Este… Entonces, mirá, el lugar que tenemos es este. Bueno, vos cuidá. Y… Se cuida la obra. Se puede mostrar. Sí, pero… Y resulta que no es una pared tan linda como esta, o este espacio. Entonces, este… Por ahí llevo menos laburos. Este… Trato de que la luz… Puente también. Claro. Y tal. Pero… Creo que eso es algo que hacen todos. Sí, sí, sí. No es algo… No entiendo. Todo es acrílico. Y está… Pintado… Apis y cerro. Si te… ¿Y cuánto tiempo te llevas en una? Quizás… No creas. No, no creas. Este… Y unos quince días. Porque terminás como calzándote. Y te metés muchas horas en algo. Este… Yo… Bueno… Digo el dibujo hace mucho. Entonces, por ahí tenés otras actividades. Está bien. Entonces, este… Ah. Este… Sí, llevan, llevan tiempito. Sí, lo que explica. Gracias. A mano, tipo lo pintás o el dibujo o todo. El dibujo y la pintura. Todo, todo es a mano. Ah. Parece como impreso. Claro, parece… No. Parece como una… Pero… Muy bien. No sé, vení. Mirá acá. Ves acá. Podés tocar. Y ves el… Ah. Sí, sí, sí. Este… 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 O acá las diferencias. Claro. Ah. Eh… Están en lograr la perspectiva. Sí. Bueno… Esos son fondos. Son fondos de manifestaciones. Y… Creo que entonces tiene como una audiola, ¿no? Sí. Que hiciste… Es como una… Lo explicaba… Del mensaje, de ella… Es como… Sí. ¿Viste la estampita religiosa? Ah, sí. Empecé a acordar a… Este… Bueno… Este… Como estampificando la imagen, sería. No. No. Porque… O el mensaje. La comunicación… Es este… Generalmente… Los mensajes son… Religiosos. Claro. Y por eso… Te preguntaba… Porque… Lo que dice… Lo que dice… Lo que dice es lo que ella decía. Claro. Sí, sí, sí. Entonces… Entonces… Son mensajes. Claro. Es… Yo creo que es… Juega entre lo que es un volante… Militante… Claro. Y… Y el estampito. Y el estampito. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Van por ese lado, por lo menos está cerca. Está bien. Sí. Los otros ya no. Pero… Pero van por ese lado. Sí. Espero que a alguno le guste. No entiendo. Está bien. Porque… Tiene ese mensaje político contundente. Contrastado, me decís vos, con esa cosa… Sacra. Contundente también para propio. Te podrás imaginar. Sí, sí, sí. Bueno. Gracias.